hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este vídeo vamos a aprender las funciones del pulgador os voy a enseñar los diferentes pulgadores que hay que hay diferentes modelos unos automáticos otros manuales vamos a aprender las funciones vamos a aprender trucos vamos a aprender como ese pequeño elemento puede ser tan importante el tema de ahorro y que vaya bien la calefacción así que ve el vídeo hasta el final porque así veréis los pequeños trucos que hay para ahorrar dinero vamos al radiador aquí tenemos el pulgador de un radiador yo tengo este otra gente tendrá otro no hay problema la función que cumple el pulgador es la misma sirve para liberar los gases concentrados dentro del circuito de la calefacción que eso hace que provoque un mal funcionamiento de los radiadores porque hay que buscar los radiadores a veces me lo pregunta la gente es una técnica bastante sencilla que lo puede hacer cualquiera y de mucha importancia para un buen funcionamiento en un sistema de calefacción permitiendo que la calefacción funcione con total rendimiento y que tengamos ahorro en la factura de del gas vale la caldera trabaja normal si tiene mucho aire la calefacción trabajaría mucho más rendimiento porque no calentaría el radiador lo suficiente entonces la caldera seguiría trabajando mucho más tiempo vale ahora en el mientras estáis viendo este vídeo vais vais a ir viendo los diferentes pulgadores que hay hay muchos os dejo unos cuantos porque si no se hace muy pesado para que veáis los diferentes tipos que hay vale cómo saber si hay que pulgar un radiador estas preguntas me las hacen mucho los clientes para saber si hay necesidad realizar un pulgado en los radiadores puede ser que oigas ruidos extraños en el sistema de calefacción otra forma más clara que lo vais a ver en la foto es que tocando la parte de arriba del radiador está fría y la parte de abajo está caliente y otra pregunta que también me hacen bastante es qué pasa si no le hago nada los radiadores porque no tengo ningún mantenimiento y no lo quiero hacer bueno si deciden no realizar ningún pulgado anual en los radiadores o cuando pongan la calefacción el sistema de calefacción en tu casa pues no funcionará correctamente los radiadores no darán el calor que tienen que dar según la potencia de la caldera y de los radiadores y está ahí la caldera está trabajando a mucha mayor potencia para mantener la temperatura que tú hayas puesto cuando realmente no funcionaría correctamente vale luego os voy a poner una foto para que veáis lo que es un pulgador automático vale cómo funciona primero vais a ver una foto normal como lo encontraríamos en la tienda y luego cómo libera los gases vale los manuales como éste lo podemos hacer servir nosotros este con una moneda de dos céntimos en caso que estuviera muy muy que no se pudiera poner un destornillador lo podemos hacer vale los de pulgado automático no duran tantos como estos vale pero bueno van muy bien porque no hay que hacer ningún pulgado y nada se hace solo entonces bueno son automáticos bastante confortables y bastante vale esto hasta el vídeo de hoy con este vídeo cortito podemos punto y final a lo que sería lo que es un purgador vale no me quiero extender más porque no lo hay vale ya hemos aclarado los diferentes tipos que habéis visto vale esto habría que hacerlo una vez al año sobre todo cuando se vaya a utilizar la calefacción vale es una tontería que en verano se pulgue la calefacción vale lo que sí estaría bien es si tenemos un contrato mantenimiento que echen un vistazo antes de que venga el frío de ponerlos a mundo pero sobre todo si os queréis animar a hacerlo que para eso hago estos vídeos vale para para daros mis conocimientos y que vosotros sepáis hacer estas cosas no tengáis que depender de un técnico o que pase cualquier cosa en invierno y que sepáis solucionar y verde que es vale esta es la finalidad de este canal para ayudaros a todos vosotros simplemente sólo eso vale un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego un saludo y hasta luego